Muy bien, queridos estudiantes, vamos al primer ejercicio. En este caso nos dice indicar si es verdadero o falso cada enunciado, ¿ok? A ver, vamos a desarrollar el primer enunciado. Nos dice 0,66 es mayor que 0,6. En este caso hay que interpretar los decimales. Aquí 0,66 es un decimal exacto. A lo contrario que 0,6, esta, vamos a llamarle cejita, está indicando que se está repitiendo el número 6 hacia el infinito, ¿correcto? Para poder analizar hay que llevar a fracción ambos decimales. Bien, en este caso, ¿cómo se lleva fracción? Aquí tenemos, vamos a copiar el número que sería el número 66 y lo vamos a dividir entre dos cifras que serían dos ceros y serían 100. Ahora, al otro lado tendríamos 6 y vamos a dividir entre un 9. Ese es el criterio para poder encontrar. Ok, ahora, la forma de comparar fracciones es muy sencillo. Simplemente multiplicamos de esta manera y aquí tendríamos 600 y aquí multiplicamos de esta manera tendríamos 594. Entonces, observando los números, 600 es mayor que 594, entonces esto estaría mal. Entonces, el primero sería falso, ¿ya? El primero sería falso. Vamos a analizar el segundo criterio. El segundo criterio nos dice, el segundo criterio nos dice que 91 sobre la raíz cuadrada de 49 ya es una fracción irreductible. ¿Qué significa irreductible? Que no se puede reducir. Ok, bien, vamos entonces a empezar a analizar. En este caso, raíz cuadrada de 49 si tiene raíz cuadrada de 49 sabemos que es 7, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí nos va a quedar a 91 entre 7. Y si nosotros dividimos 91 entre 7, si tiene resultado entero que es 13, entonces sí se puede reducir. En este caso, también sería falso, ¿ok? Porque sí se puede reducir. Bien, analizamos el criterio número 3, ¿ya? El criterio número 3. A ver, vamos a hacer un pequeño espacio aquí y vamos a analizar el criterio número 3. Bien, el criterio número 3 nos dice la generatriz de 0, así, 2 y 4 es 11, 45. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Bien, ¿cómo se convierte esto a fracción? Se copia el número entero, el número completo que es 24 y se le va a restar el que no tiene ceja, yo le digamos siempre, ¿no? En este caso, la cifra que sería 2, ¿ya? Ese es el criterio. Ahora, mira, ten en cuenta aquí abajo, se va a colocar 0 por el valor que no se repite y se coloca 9 por el valor que se repite. Pero, para que tenga valor el 0, se invierte y se coloca sobre 90, ¿correcto? Entonces, vamos a resolver aquí. 24 menos 2 sería 22. 22 sobre 90 y vamos a simplificar, ¿ok? Ya, vamos por aquí entonces, queridos estudiantes. mitad y mitad, mitad de 22 sabemos que es 11 y mitad de 90 sabemos que es 45. Y si observamos la expresión es la misma. Entonces, en este caso es verdadero, ¿ya? Ok, entonces para ver la alternativa correcta habría que buscar la alternativa que tenga falso, falso, verdadero. Y esa es la respuesta a este ejercicio.